Disclaimer. Any opinions, news, research, analysis, prices, or other information contained on Rikard Smith videos are provided as general market commentary and do not constitute investment advice. Bienvenidos a la estrategia de trading latino detallada. Este vídeo ya lo tengo subido a mi canal pero con obfuscación de voz, ¿vale? Entonces, esta nueva versión pues pretende mostrar el vídeo tal y como se grabó en su día sin obfuscación de voz. Es un vídeo largo, dura una hora, pero ojo, de esa hora, una media hora se pasa a analizar la estrategia propiamente de trading latino, ¿no? Y mi adaptación de la misma y como llegamos a la conclusión de que no es tan buena como nos lo quiere vender Jaime, ¿vale? Entonces, os voy a explicar el índice, qué es lo que se va a ver durante esta, digamos, formación de la estrategia. Para que tengáis un poco la idea y si queréis saltar a las diferentes partes, miraré de configurar YouTube para poder trabajar con estas diferentes partes. Entonces, tenemos, por un lado, la primera parte explica cómo usar TradingView para que se vea bien, para que se vea con venas japonesas. Después, estaremos viendo cómo poner la EMA de 10 periodos y la EMA de 55 periodos que usa Jaime de forma manual. A continuación, veremos cómo hacer que se vean estas dos EMAs con un solo clic, gracias a un indicador que he programado, ¿vale? Añadiremos el ADX, añadiremos el SQZ Momentum de Lazy Bear, añadiremos una cosa que combina las dos cosas que se llama trading latino abajo, que sirve para evitarnos tener dos indicadores. También la parte del VPBR e históricos, que también tiene un indicador que he programado, para, de esta forma, con una cuenta gratuita de TradingView, tener todo lo de Jaime en la misma sin tener que pagar por la cuenta Pro. Por último, como ya os adelantaba, pues se mira la estrategia de Rooker TradingLative. Estos enlaces que tengo por aquí, no tengo claro que sean los definitivos, ¿vale? Yo, aparte de componer todo el vídeo para que tenga sentido con lo grabado nuevo y esta explicación que estoy poniendo ahora, le pondré títulos en las diferentes secciones para que lo tengáis todo claro. Aparte de todo esto, revisaré los enlaces para ver si en un chart vacío funcionan correctamente. Si no funcionan correctamente, los que hay aquí, yo voy a actualizar la descripción del vídeo para que tengáis el enlace a los diferentes indicadores. Algunos serán públicos y otros serán privados. TradingView permite publicar indicadores privados, que quiere decir que no están en su Marketplace, ¿vale? Pero yo, si os paso la URL completa, vosotros los podéis usar sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Que sean privados no quiere decir que sean de pago, simplemente quiere decir que no están disponibles en el Marketplace. Los tenéis que añadir a mano, ¿vale? Entonces, ahora veréis un poco acerca de Signally y pasamos a continuación con lo que es el vídeo. Disfrutadlo. Signally, all of the profit, none of the work. Invest alongside the top digital asset managers and funds. If you use my link and deposit at least 100 USDT or more to any profit sharing services, you will be rewarded with 20 USDT worth of non-withdrawable thick coins that can be used for paying Signally Success Fees. Buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar con TradingView desde cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en la pantalla de ticker, introducir BTCUSDT. Vamos a ayudarnos de la pestaña Todos los mercados de valores. Hacemos clic y en el apartado de criptodivisas buscamos Binance. Entonces, nos aparece el BTCUSDT de futuros. A nosotros nos interesa el de export. Hacemos clic en él. Nos aparece el gráfico simple. Hacemos clic en el gráfico con todas las funciones. Y una vez nos carga, nos queremos cortar las penas, porque da manía. Entonces, dos cosas que hacer aquí. La primera es aquí arriba, en este dibujo de la montaña. Hacemos clic y elegimos velas. Muy bien, a continuación, hacemos clic en las tres barras y en lugar del fondo blanco usamos paleta de colores oscuros. Hacemos publicidad y le damos... Y le damos a guardar con CTRL-S. Y ya está. Primer paso completo. Entonces, seguimos. Desde aquí nos vamos al apartado de indicadores. Buscamos EMA. Buscamos una que se llama 3EMA de HUNGAN. Hacemos clic. Cerramos. Nos vamos a la configuración de la EMA. En esta rueda de entrada. Y en entrada de datos ponemos 10. Ya lo tenemos así, 10. Ponemos 55. Y la otra la dejamos sin emplear. Y en estilo, en la 10. Esta va a ser nuestra azul. Ponemos un azul que nos convenga. Y en la de 50. Ponemos un marrón que nos convenga. En el plano de datos, sobre todo, 10 y 55. Aquí pongo a 50. Y luego también lo que vamos a hacer es la B200. La desmarcamos porque para nosotros no nos interesa. Y por fin tenemos estas EMAs. Estas líneas podrían ser un poco más gruesas, pero para lo que nosotros queremos ya nos vale. Así pues, tenemos la EMA de 10 periodos exponencial y la MOVING AVERAGE de 55 periodos exponencial. También conocidas como media móvil azul y como media móvil marrón, según Jaime. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver cómo añadir la EMA 10 y la EMA 55 con un par de clímax. Estamos en nuestro gráfico. Vamos a coger la EMA que hemos añadido manualmente y la vamos a eliminar porque realmente no la vamos a necesitar. Y entonces en la descripción del vídeo aparecerá este enlace de aquí. Es un indicador que ya hace la parte de arriba de HIGH. Nos vamos a una pestaña nueva, pegar e ir con esta URL y trading latino arriba y le damos al botón añadir a scripts favoritos o añadir a indicadores favoritos. En ese momento podemos volver a nuestro gráfico, podemos ir a indicadores, podemos buscar en nuestros indicadores favoritos. Vamos a actualizar la página porque parece que no se ha enterado, indicadores favoritos y aquí nos aparece el trading latino arriba de Rupert, que es mi usuario. Hacemos clic y automáticamente ya nos lo añada. Podemos cerrar la ventana y tenemos ya configuradas la media móvil azul y la media móvil marrón y si es necesario podemos modificar los gráficos. De acuerdo, y de esta manera tenemos la media móvil azul y la media móvil marrón mucho más sencillas de añadir a nuestro gráfico. Bien, a continuación vamos a añadir el indicador ADX. Para ello hacemos clic en indicadores, escribimos ADX y buscamos y buscamos y buscamos hasta que encontráramos un indicador del usuario console. Aquí está, es el Directional Movement Index, es decir, si buscáis Directional Movement Index ya sí que os aparece el primero. Hacemos clic, esto nos va a añadir el indicador aquí abajo y nos vamos a la configuración de este indicador. En el mismo, dejamos los valores por defectos, 14, 14, 14 y 23 y aquí en estilo decimos que no queremos ver el de in más y que no queremos ver el de in menos. Entonces, el ADX realmente no sé qué, el ADX yo diría que Jaime lo usa en azul, en blanco, perdón, y el kill level también. O sea, esta sería la forma de ponernos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar y vamos a añadir el Squish Momentum, el indicador Squish Momentum de Lassie Burl. Entonces, para ello nos vamos a indicadores, buscamos Squish y el primero que nos aparece es Squish Momentum Indicator Lassie Burl. Y el usuario es Lassie Burl, hacemos clic, cerramos y esto da manía. Entonces, primero vamos a configurarlo y después lo mezclaremos con el ADX de arriba. Pero vayamos paso a paso. Nos vamos a la configuración. Nos vamos al tema de los dibujos y ponemos área. Aquí, si os fijáis, cuando se ha llegado aquí arriba, en vez de aquí hacia la derecha, parece verdoso. Esto, Jaime lo tiene al revés, es decir, aquí tiene el verde, estos dos colores los tiene intercambiados. Es decir, si quisierais hacer como Jaime realmente, aquí tendríais que poner un verde más oscuro y aquí arriba un verde más claro. Una cosa así. Vale. Yo voy a dejar los colores predeterminados. Entonces, lo que voy a hacer es añadirlo de nuevo. Me voy a Indicadores. Busco Squish. Busco Lazy Bear. Con Lazy Bear. Hago clic. Modifico la configuración. Cambio esta línea para que en lugar de ser un histograma sea un área. Y le damos a aceptar. Vale. Salvo este tema de los colores verdes. Es igual que el de el señor Jaime. Entonces, también lo que tenemos que mirar son estas entradas de datos del Squish. Así que dejadme un momento que verifique si son las que vienen por defecto. Estas entradas de datos no hay que modificarlas. Entonces, aquí dos cosas para conseguir que esto se fusione. Primero, debemos hacer clic aquí en el indicador en los tres puntos y tenemos mover a panel existente arriba. Esto nos fusiona tanto el Squish como el ADX. Y a la izquierda tenemos la escala del Squish de 0 a 1000 y demás. Y a la derecha tenemos la escala del ADX de 0 a 520. Es decir, aquí podemos ver que más o menos el ADX estaba a 35 y que ahora ha bajado a 28. Entonces, ya tenemos configurado también el Squish de Lazy Bear. Seguimos con el indicador denominado trading latino abajo por mi parte. Entonces, trading view, la edición gratis, solamente permite tres indicadores en la gráfica. Si fuéramos a añadir un cuarto, nos diría que no podemos añadir. Entonces, vamos a suponer, añadimos este indicador que se llama flujo monetario. Hacemos clic, agarramos y nos dice que paguemos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nos cargamos el ADX y nos cargamos el Squish. A continuación, usamos el otro enlace de la descripción del vídeo, que es el de trading latino abajo. Abrimos una nueva pestaña, vamos a la misma y vemos un indicador. Que se parece bastante al Squish y al ADX. Vamos hacia abajo, texto, texto y cuando empieza el código tenemos el botón de añadir a script. Por favor, damos clic, nos vamos a nuestro gráfico, nos vamos a indicadores. Como ya sabemos, no nos va a aparecer nada. Entonces, simplemente actualizamos. Antes de actualizar, le damos a control S para que nos guarde el gráfico. Y la parte de abajo, actualizamos. Para que se entere de nuestro nuevo indicador. Hacemos clic en indicadores. Y aquí nos tendría que aparecer trading latino abajo. Hacemos clic. Y ahora, como es un solo indicador, sí que nos lo va a aner. Esperamos un poco que compute. Y aquí tenemos un indicador que tiene lo siguiente. Tiene el Squish. ¿Vale? Y el Squish es la escala que se va a ver. La escala del ADX realmente no se va a ver en la interfaz de TradingView. La línea blanca es el Key Level de 23. Y la línea amarilla-naranja es el ADX. Si es amarilla, quiere decir que va hacia arriba. Y si es naranja o amarillo más oscuro, quiere decir que va hacia abajo. El ADX no está a escala. Tenemos una escala que representa la escala del último ADX. Pero si fuéramos hacia el pasado, pues esto no estaría a escala. ¿Vale? Es una limitación para poder poner dos indicadores con un solo indicador. Técnicamente, aquí, si sacases, si dijeras esta línea de aquí de la derecha, coincide con 45, por decir algo. Pues no. Aquí esto no es 45. Entonces, para saber cuál es el ADX real, podemos ir aquí, a la ventana de datos. Y una vez nos situamos, ¿vale? ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tú dirías que esto es 23. Pues no, esto es 24,80. Y aquí arriba, dirías que está entre 23 y 50. Pues sí, está en 40. Pero si fuéramos muy, muy, muy hacia atrás, esto ya no coincide. Bueno, ahora no lo veremos, ¿no? Pero, ves, el ADX es 65. Está justo debajo de... Ves aquí el ADX es 65. 65 y realmente está en menos 68,99 de la escala esta del squeeze, ¿de acuerdo? Entonces, el menos 68,59, pues sí, más o menos coincide. Pero no tiene por qué coincide. El tema se sigue. Gracias a este indicador tenéis mezclados el squeeze y el ADX. Para daros una idea, no tanto de los valores, sino de si está por encima o por debajo de 23. Y cuál es la pendiente, ¿vale? No es perfecto, pero nos ayuda con la limitación del número de indicadores en el review gratis. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver el VPBR y los VPOX históricos. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es irnos a Indicadores, buscamos Rookart. Hacemos clic en el nombre Rookart. Esto nos va a abrir una nueva pestaña con el trader Rookart. Hacemos clic en scripts. Y buscamos uno que se llama Historic VPOX and Pseudo VPBR. Hacemos clic. Bajamos, 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 bajamos hasta que se acabe el texto y empiece el código. Hacemos clic en Añadir a scripts favoritos. Cerramos la pestaña. Volvemos a nuestro gráfico. Cerramos el apartado de Indicadores y Estrategia. Y como ya tenemos guardados los cambios, o si no, pues hacemos un Control-S. Y actualizamos. De tal forma que el indicador que hemos guardado como favorito nos aparezca. Entonces, ahora nos vamos a Indicadores. Y en favoritos, de los que son de Rookart, buscamos el que se llama Historic VPOX and Pseudo VPBR. Hacemos clic. Entonces, se nos da a Añadir. Podemos cerrar si queremos, mientras se da a Añadir no. Y aquí tenemos la versión gratuita de dos indicadores. Por un lado, tenemos el VPBR, que normalmente en la versión de pago, según pones una longitud u otra, se muestra. Y aquí, realmente, el VPBR trabaja con las últimas 100 barras. Es decir, es como si tuviésemos aquí menos barras. Realmente está trabajando con estas barras. Desde aquí hasta aquí. Y hace el VPBR de todo esto. ¿De acuerdo? Y aquí en blanco nos aparece el VPBR, que es 17.674,46 ahora mismo. A su vez, tenemos aquí varias líneas. Si nos ponemos encima, podemos ver cada uno de estos VPBR, que son VPBR que emplea Jaime también. Entonces, el VPBR de hace cinco días, es el VPBR de hace cuatro días, el VPBR de hace dos y el VPBR de hace tres. Y este de aquí es el VPBR, que es el VPBR de hace un día. Aunque yo diría que no es muy exacto el VPBR de hace dos días, por limitaciones técnicas del VPBR. Y de esta forma tenéis acceso al indicador gratuito para estos días. Si realmente queréis trabajar con otra cosa que no sea 100 periodos, que es lo indicado, lo que suele usar Jaime cuando hace zoom en su gráfica, podéis ir a la configuración del indicador. Y aquí donde pone 100, pues poner, por ejemplo, 25, 50 o lo que queréis. Y veis como ahora están trabajando con los últimos 25 y el VPOP y la gráfica es diferente. Entonces volvemos a dejar los valores por defecto, que es de 100. Y ya ahora nos dibujará el gráfico gráfico. Entonces, si tenéis TradingView de pago, pues os buscáis la vida. Es decir, simplemente tendríais que venir aquí a Indicadores, buscar Volumen y, mejor dicho, aquí en Indicadores y Estrategias hay un apartado especial que se llama Perfil de Volumen. Y aquí tenéis el rango fijo, tenéis Volumen de la sesión, que esto equivale a lo que hemos visto del VPOP de hace un día, el VPOP de hace dos días y el VPOP de hace tres días. Y además del VPOP dibuja el perfil del día correspondiente. Y en Rango Visible esto es el VPOP de, ¿de acuerdo? Entonces, si vais aquí a la ayuda, nos van a publicitar cada una de las cosas que hacen estos gráficos. Y tenéis unos dibujos de cómo se supone que funciona. Vale, pero aquí vamos a suponer que estáis usando la versión gratuita. Entonces tenéis este indicador que os puede llegar a ayudar, a haceros una idea de cómo está el tío. Por último, vamos a ver que si modificamos la width de este indicador, la anchura. Por ejemplo, en vez de 15 ponemos, vamos a poner 40. Veremos que el indicador se hace más ancho, ¿vale? Esto permite tener un poco más de resolución a la hora de mostrar los diferentes volúmenes. Aquí vemos, por ejemplo, que este volumen de aquí está un poco para adentro y a lo mejor si volvemos a el por defecto de 15, pues estos dos están, si os fijáis, están a la misma altura, pero con 40 se ve mejor. Pero, como habéis podido ver, para poderlo ver bien, con 40, pues esto, ¿no? O sea, tenéis que hacer el zoom más pequeño para que no os aparezca este pedazo de perfil de volumen, ¿vale? Es lo que tienen los indicadores gratuitos, que no son perfectos. Pero si vosotros necesitáis más resolución, esta es la forma de conseguir, subir hasta el cierto nivel la resolución. Y también, gracias al offset, podéis ponerlo más a la derecha o más a la derecha. Por defecto, trabaja con un día estos históricos. Y ya hemos terminado el pseudo-VPDR, porque esto lo tienes que hacer a mano. Si quieres ver el visible range, simplemente cuentas aquí, que son 131 barras, le vas a la configuración y cambias esto por 130. Entonces, vas a ver realmente el VPBR del visible range, ¿vale? Yo os recomiendo que trabajéis con 100, que es lo que aproximadamente usa Jaime cuando hace sus zooms subjetivos de la gráfica. ¿De acuerdo? Con esto terminamos. Bien. Por último, vamos a ver la estrategia Rooker Fading Latino. En nuestro gráfico, vamos a hacer varias cosas. Primero, voy a quitar que se muestren los históricos y voy a dejar solo el Volume Profile. Aunque realmente no se necesita. Después, voy a borrar del gráfico el Tl arriba. Porque necesitamos sitio para un tercer indicador. Y, por último, nos vamos a Indicadores. Buscamos Rooker Fading Latino. Y en la librería pública, que es lo único que os aparecerá a vosotros, hacéis clic en Rooker Trading Latino. Una vez hacéis clic, por debajo os añadirá la estrategia. Podéis subir aquí, os aparecerán una serie de gráficos. Bien, esta estrategia, vamos a hacer zoom. En principio, dentro de lo posible, trabaja igual que la estrategia de Jaime. Pero tiene una serie de mejoras y una serie de cosas que no están impregnadas. Entonces, lo que os quiero enseñar son dos cosas, o tres. En los settings, que hay un montón de los mismos, por la parte de abajo tenéis Print VPBR VPUB Price. Vale, esto se puede desmarcar. Y si hace el favor, ya no aparecen las líneas amarillas. Vale, las líneas amarillas, Jaime no las emplea. Pero esta estrategia sí, y sirve un poco para intentar averiguar cuáles son los máximos y mínimos, el encajonamiento de la estrategia. Vale, pero es posible que estéis más cómodos si lo quitáis. Vale, entonces esta estrategia os sirve como training latino arriba. Es decir, porque tiene la EMA de 10 y la EMA de 55. Si queréis, podéis estar mirando el VPBR. Podéis, yo que sé, cambiar el offset para que sea 7. A ver cómo se ve. Un momento que esto... No sé cuál. Vale, el offset mínimo es 10. ¿Ves? Para tenerlo más cerca. O directamente quitarlo, porque... No sé hasta qué punto es necesario. Vale, entonces, otra cosa que no gestiona la estrategia son los rangos. Cuando hay un rango, Jaime intenta irse a la... Si es un rango en long, intenta irse en la parte de abajo del rango y hacer hacia arriba. Luego espera a que el precio suba, saca beneficios. La parte de arriba del rango baja otra vez abajo el precio. Vuelva a entrar. ¿Vale? Para ello, se han de poder detectar rangos. Y en mi perfil podéis encontrar varias aproximaciones. Que son... Identificador de rango por mediana e identificador de rango por ángulo. ¿Vale? De hecho, esta estrategia tiene un identificador de rangos que es el de mediana y... Si se encontrará la opción, os lo enseñaré. Aquí está. Aquí está. Perránje, print price is in range. Damos clic, aceptar y... Aquí está. Entonces, yo no lo uso como base de la estrategia porque no estoy contento con los resultados que me da ni sé hacer que funcione tanto en meses, años antiguos como con los meses actuales. Entonces, suponiendo que hiciésemos caso a esta herramienta a partir de aquí ya se hubiese detectado que estamos en un rango es decir, esperamos como tres barras para estar en un rango y, bueno, la pena es que no sabemos exactamente aquí si el rango... A ver, un momento. Vamos a ver. Un segundo. Lo que estaba explicando. Aquí se identifica que es este... Esta... ¿Cómo definirla? Esta vela está en rango. ¿Vale? Pero... ¿Cómo identificamos la parte alta del rango y la parte baja? Podemos pensar, por ejemplo, que son las tres velas de atrás y entonces hacemos que el rango sea así. En ese caso, como veréis, el precio no va hacia abajo. ¿Vale? Podríamos decidir que... Yo qué sé, que alrededor del 20% entramos y luego salimos aquí arriba. No lo sé. Pero... Lo dicho. Esto es una aproximación. Y si sabéis formas mejores de detectar rangos pues podemos mirarlo. Aquí tenéis otro rango. Este está chulo. La verdad. Este quizás sí que se podría intentar usar. Pero eso. El tema es que independientemente de que este subindicador os marque que está en rango o no las reglas que rigen la estrategia lo ignoran. Es decir, las reglas no tienen... Las reglas les da igual si está en rango o no está en rango según está este subindicador de aquí abajo. ¿De acuerdo? Y ahora nos lo va a quitar. Entonces... La estrategia... Realmente, para poderla entender la estrategia que se presenta aquí como Rooker Trading Latino no es exactamente la misma que la de Jaime. Entonces, para poderla entender realmente lo que tendríais que hacer es ir al código fuente que como es una estrategia pública aquí en LittlePine mejor dicho. Si vais a la estrategia y le dais aquí en las llaves os aparece abajo el código fuente. ¿Vale? Y este código fuente lo podéis copiar y ver. Me parece como que es de solo lectura pero vosotros podríais hacer un CTRL A CTRL C y copiároslo en en otro en otro script puesto. ¿De acuerdo? En un abrir nuevo es de nueva estrategia en blanco seleccionar todo y pegar ¿De acuerdo? Y entonces ya jugáis vosotros como queráis con vamos a dejar un nuevo indicador en blanco por ejemplo. ¿Vale? Ahí tendréis tanto ahí como en la descripción ¿Vale? Si vais a mi perfil y ya sabéis cómo se hace es decir vais a indicadores buscáis RUCAT Trading Latino pues aparece en Iberia publica el indicador y en lugar de hacer clic en el indicador hacéis clic en el nombre RUCAT vais al perfil vais a scripts buscáis RUCAT Trading Latino que está aquí hacéis clic y aquí nos aparece un montón de texto que explica la estrategia qué es lo que podéis cambiar qué es lo que no qué es lo que podéis cambiar qué es lo que no etc. y ahora que lo veo os voy a explicar otra de las cosas muy chulas que tiene la estrategia que es la administración del riesgo o gestión del riesgo que es la siguiente cada uno cada una de las operaciones tiene un máximo de pérdida del 1% cada una de las operaciones pierde como máximo un 6% al día menos eso se intenta por el código o bien un 8% a la semana o bien un 10% al mes si haces 6 operaciones y las 6 pierden y pierdes un 6% no pasa nada pero si haces 6 operaciones en un día o 7 operaciones en un día y pierdes más de un 6% el sistema ya no hace una octava operación porque ya ha superado el 6% ¿de acuerdo? y esto evita esto esto evita en cierta manera que os quedéis sin cuenta no se trata de entrar a comprar cada vez que hay un comprar sino que se trata de no se trata de comprar cada vez que sale un comprar aquí un buy con el 100% de tu cuenta y con un apalancamiento de 50x no se trata de entrar a comprar con un determinado porcentaje de tu cuenta ¿de acuerdo? y si os vais a la configuración de la estrategia y activáis enable debug on order comments podréis usar la estrategia de manera completa aquí no se puede no se lee nada ¿de acuerdo? entonces pongamos por caso que el 28 de noviembre de 2020 a las 5 de la mañana aparece esto podéis ir a simulador de estrategia lista de transacciones y buscar la de para esto necesitáis un ordenador con dos pantallas porque no no se ve buscáis la del 25 de noviembre a las 5 de la mañana que es esta de aquí ¿de acuerdo? y os buscáis lo que os dice y aquí os está diciendo con un leverage de 1 porque no queremos perder nuestra cuenta entramos en largo ¿vale? con el precio de mercado un 98 con 48% de nuestro capital porque tenemos cierta confianza en la en la operación un 1% de stop loss un trailing del 0.69 mejor dicho un trailing del 1.54 y un 0.69 de moe esto quiere decir que entráis en el precio actual con un 98 con 48 ponéis un stop loss del 1% y cuando el precio llegue a más 1.54 del precio que había a el 25 de noviembre a las 5 de la mañana cuando llegue a más 1.54 abrís un trailing de 0.69 ¿vale? y esto permitirá subir hacia arriba ¿qué? ¿no os gustan los trailing que preferís gestionar cómo sube el precio manualmente? pues simplemente entráis y cuando os diga de salir que en este caso es 25 de noviembre a la 1 pues simplemente salís ¿de acuerdo? pero esto es una forma de hacer que la estrategia a ver si la estrategia os diga exactamente qué es lo que tenéis que hacer sin los penos y bueno esta estrategia se puede enlazar con el sistema signally que es un sistema de terceros y cuando consiga que funciona mejor consiga que funcione mejor seguramente pues yo meteré el servicio si no la idea es os voy a dar una pincelada la idea es ir aquí los tres puntos añadir alerta y aquí ponemos la alerta aquí definimos si tuviésemos te pago la url de signally y aquí hay que poner un mensaje especial para que esto funcione vale y todo esto lo explico en el asistente de señales de signally por si alguno de vosotros queréis seguir con este paso vale esto ya os lo dejaré en la ya os lo dejaré en la en la descripción la idea es que aquí en lugar del profit sharing provider que aparece por defecto pues uséis profit provider finance spot si queréis spot y si no futuros vale o mejor dicho a ver nos está haciendo el vídeo muy largo mejor dicho si vosotros trabajáis en futuros la estrategia la dejáis tal cual porque por defecto funciona tanto en largo como en corto pero si queréis solamente trabajar en spot que es como lo hace Jaime simplemente aquí en la estrategia buscáis strat type strategy y aquí que pone long and short elegís long only y pues eso ya lo que ya no sé es si el yo ya no sé si esto va a pasar va a poner futuros en la llamada en un segundo es que estamos aquí si os fijáis aquí sigue diciendo change account type futuros vale este script habría que mejorarlo habría que buscar donde pone futuros en el script lo tendríais que editar y poner spot para que solamente os trabajase en spot porque si no os trabajaría en futuros y vosotros queréis trabajar en spot de acuerdo entonces si queréis automatizar esto o bien os esperáis a que yo esté bastante seguro de mi estrategia porque me gustaría probarla mejor o bien lo hacéis los otros pero que sepáis que no es llegar y usarla simplemente es llegar y usarla si trabajáis en futuros de acuerdo porque es como la probé inicialmente vamos a quitar estos comentarios para que no se nos enfade Jaime a Jaime no le gusta que haya muchas líneas en pantalla pues imagínate si está todo lleno de texto le va a explotar la cabeza de acuerdo pues yo creo que con esto más o menos tenemos la estrategia si podéis miraros el código fuente de la estrategia buscar cosas para optimizarla o buscar cosas para terminar de hacer cosas que hace Jaime como por ejemplo el break even lo hice en una versión anterior pero lo descarté porque no acababa de funcionar todo bien y pues eso tenemos y aquí el simulador de estrategia que no se ha de tomar como como verdad porque el trading vivo hace unas aproximaciones muy raras vale aquí tenemos desde el 1 de enero del 2018 vale tenemos un beneficio del 87% el 73% correspondería a operaciones en largo y el 14% a operaciones en corto si hubiésemos comprado bitcoin en el 1 de enero de 2018 y lo hubiésemos conservado hasta ahora que estamos a 29 de noviembre de 2020 hubiésemos tenido un beneficio del 35% porque el bitcoin en aquella época estaba 13.434 y ahora está 18.170 ahora bien si hubiésemos aplicado esta estrategia y realmente lo que aparece aquí se tradujera en la realidad hemos tenido un beneficio del 87% es decir que se supone que esta estrategia es 3ps del orden de 2,5 veces mejor aproximadamente que simplemente comprar el bitcoin y queda así como digo esto es mentira porque del backtesting de tradingview no te puedes fiar y menos con tradingstop que es lo que empleo yo para simular el voy subiendo el stop loss que dice Jaime vale pero me gustaría que en algún stream Jaime explicase matemáticamente cómo decide él ir subiendo el stop loss porque así podría traducir mejor ese subir el stop loss en lugar de poner un trailing take profit trigger y un trailing take profit distance que yo he sacado un poco por prueba error y mucho backtest en fin esta estrategia en el apartado de estilo también tiene etiquetas de señal y o mejor dicho tiene transacciones en el gráfico vale es decir yo os aconsejo de añadir la estrategia pero al principio simplemente pues es decir en lugar de ya que vais a añadir un indicador en vuestro gráfico en lugar de usar trading latino arriba solamente tiene las medias vosotros añadís la estrategia de lucar trading latino de acuerdo entonces ahora nos tendría que aparecer las líneas amarillas entonces podéis simplemente primer paso ir a printvpr webopprice quitar las amarillas para que no os molesten y en estilo quitarlo de transacciones en el gráfico aprendéis la estrategia de Jaime y después volvéis aquí y marcáis transacciones en el gráfico y me dais feedback para ver si os cuadran o no os cuadran estas entradas de acuerdo simplemente veamos esto último que es aquí aparece aquí al finalizar el aquí aparece el el rojo oscuro vale que es una señal de entrar el ADX tiene más o menos pendiente positiva vale y aquí en ventana de datos se pueden ver más razones por las cuales entra no entra una entrada entonces a ver si podemos identificar aquí si os fijáis el buy está a 1 vale esto no voy a mover rato porque entonces dejamos de verlo entonces ir siguiendo hacia abajo el buy está a 1 hay un ADX y la combinación del squeeze momentum indicator del AC bear que es esta cosa de abajo y del ADX nos dice de ir hacia arriba nos dice ir en long las emas nos dice de ir arriba las emas se refiere a las emas de un día también nos dice de comprar que el precio está cercano a la ma 55 claro que está cercano porque está por debajo de la ma 55 de las 4 horas y también el v poc está cerca el v poc está cerca de bueno no sé muy bien exactamente qué es lo que nos está diciendo pero sí que lo que poco y que podemos en el apartado de cerrar longs cerrar compras no hay nada con lo cual tiramos hacia delante y la parte de abajo los sales no hay compra podéis ver que hay un sell top box en bars advice pero es el único que hay vale y también tenéis un sell close tenéis un sell close debido a que hay un consejo de ir en long con gracias al squeeze y gracias a la dx es decir si el squeeze y el adx nos aconsejan ir en largo automáticamente se dispara la orden digamos el pensamiento de que se ha de cerrar el short y si se cierra el short yo ya no abro el short ahora bien si nos volvemos para arriba vemos que el buy está en sí ir a comprar entonces en la siguiente vela compramos es como funciona se evalúa en una vela y cuando ya se ha evaluado tu descompa y a partir de ahí haces un trading stop o va subiendo el stop loss como hace jaime y va a llegar un momento que el precio va a bajar y te va a sacar de la operación vale y tú ya buscarás en un futuro otra entrada por qué porque no tenemos prisa en entrar porque nosotros seguimos una estrategia si estaría haciendo humor de hay pero es lo que dice y tiene sentido si tú sigues una estrategia que encima es automática y está más o menos programada matemáticamente no tiene sentido que te saldes tus propias reglas y luego pase lo que pase que no tiene pérdidas vale entonces fijaros aquí 29 de noviembre a las 9 de la mañana aquí hay una compra porque ha detectado algo el sistema de de compra eso tenemos vale y de nuevo este backtesting de gano un 87% de este 2018 no es real y luego hay periodos donde va mal entonces aquí tenéis por ejemplo esto que va mal entonces si os fijáis a ver si más o menos podemos encontrar por aquí tenemos pérdida 0.79 1.16 2.28 0.14 2.12 0.19 0.26 0.50 0.04 y esto significa que tenemos una máxima serie de pérdidas del 28% es decir si empiezas con 100 dólares más o menos vas a acabar con 70 dólares en el peor de los casos si justo empiezas la estrategia justo en este momento del tiempo y dices hostia voy a empezar con la estrategia de este señor hostia como puede ser que esté perdiendo un 28% pues porque está previsto que pase esto pero se supone que solamente perderás un 28% no vas a perder un 40 o 50 aunque podría ser perfectamente porque una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad vale y si jamás queréis hacer más segura la estrategia simplemente podéis ir a la estrategia de datos la entrada de datos y donde pone que el minimum loss soportado por el VPOG1 le pone 3.5 y donde pone maximum loss por trade le pone 3.5 entonces si no me equivoco porque estas cosas no las tengo muy claras si no me equivoco esto va a permitir que en lugar de un 28 tengáis un 19 que es menos no es exageradamente menos pero es menos aquí si os fijáis las operaciones en corto son negativas y las operaciones en largo son menos potentes pero esto no significa que se traduzca en la realidad con que sean menos potentes vale pero aquí ya estamos llegando a ciencia ficción o sea todo esto hay que probarlo bien etc volvemos a poner los valores por defecto y entonces mi consejo es que quitéis de nuevo mi consejo es que quitéis el VPBRBPOC y que al principio de momento para aprender por vuestra cuenta mejor la estrategia paséis de las indicaciones quitéis las transacciones partiene aquí ya luego dices oye mira yo ya sé sacar las indicaciones y quiero ver si el script está bien o no y como no vais a mi perfil vais al script de Runkart 3D en latino y aquí abajo hay comentarios vais y anidís vuestro comentario con vuestra experiencia con el script explicando claramente qué es lo que habéis modificado y qué es lo que no habéis modificado del script ¿de acuerdo? yo creo que con esto ya habríamos acabado esta serie dejar comentarios abajo y si tenéis dudas ya veremos si hacemos una continuación bueno pues esto es el fin del vídeo de la estrategia de trading latino detallada como habéis visto está destinada a un usuario final bastante novato es decir solo ha faltado en el vídeo explicar cómo se da de alta uno en trading view haciendo que trading view te mande un email a tu cuenta de correo para confirmar que eres una persona etcétera pero por lo demás está todo desde que creas una cuenta de trading view desde cero hasta que tienes un setup para poder seguir la estrategia de trading latino tanto bien sea usando el indicador completo usando la estrategia completa de lucar trading latino o bien usando un par de indicadores programados a mano para poder tener la parte de arriba para poder tener la parte de abajo que emplea trading latino incluso el vpbr para poder ver dónde está el vpoc y todas estas cosas vale yo la verdad necesito likes así que lo único que os voy a pedir es que si os interesa este tema miréis otros vídeos de mi canal porque entre otras cosas también de vez en cuando verifico lo que hace el chico de nuestro amigo charly lo que hace charly con abc bitcoin que es supuestamente sigue también la estrategia de trading latino a veces también saco vídeos de otros youtubers que siguen la estrategia de trading latino y adapto porque cada youtuber tiene su propia interpretación de lo que es la estrategia de trading latino no tanto en que se dibuja o que se deja de dibujar en el en el gráfico sino más bien de cómo cómo operamos con los con los trucos con los tips con las indicaciones que nos da Jaime unos operan de una forma y otros operan de otra entonces pues eso miraros mis otros vídeos a ver si si os interesa y en la descripción de mi canal tenéis un tenéis un email de contacto por si necesitáis que os automatiza alguna estrategia dirigido a el sistema Signally que os permite hacer trading por vuestra cuenta copiar a terceros o que otros copien de vosotros por eso también tenéis un enlace en la descripción de Signally para apoyarme al respecto pues esto ya estaría no vamos a no vamos a alargarlo más acabamos aquí el vídeo gracias disclaimer any opinions news research analysis prices o other information contained on Rupert Smith videos are provided as general market commentary and do not constitute investment advice signaly all of the profit none of the work invest alongside the top digital asset managers and funds if you use my link and deposit at least 100 USDT or more to any profit sharing services you will be rewarded with $20 worth of non-withdrawable thick coins that can be used for paying signaly success fees